Este es mi niño, Yoran Daniel, que es 12 años. Padece una atresa esofáica en su vida, nunca ha comido por la boca. Todo por una sonda conectada al estómago. Llevábamos más de 15 días ingresados en el pedálogo de Holguín para hacerle la operación que lleva de picarle de colon, entrarle en el esófago, en un trasplante. Y nos dieron el acta porque no hay recursos médicos. Es decir, nosotros llevábamos los otros recursos, lo que es jeringuilla, tróquer, esas cosas. Pero ahora el hospital no tiene oxígeno, no tiene anestesia, y no tiene suelo parentales para esa operación de esa magnitud. Nosotros necesitamos que alguien, algún dirigente del país, alguien se tome la facultad de surtirle al hospital esos insumos para ver si operamos a mi niña. Tiene 12 años, nunca ha comido por su boca, todo es por una jeringuilla, pasada por una sonda, y sus huesos se están debilitando por la falta de nutrientes, debido a que no come por la vía normal que debe comer cualquier ser humano. Es un niño, 12 años sin comer. Por favor, nos urge. Gracias. Gracias.